Todo es un fracaso, todo. Claro, no todo. A ver, Lucía se vio muy afectada por los comentarios que hicieron en ARN. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si siguen juntos? Nada, nada, nada ha funcionado, nada. Ni el falso romance con Ivonne, ni poner al público en contra de Lucía, ni el viaje que tuvimos que cancelar. La pejosa nos descubrió. ¿Y qué quieres hacer? Votar a Sebastián, como sea. Ay, claro. El canal no te va a dejar, y menos ahora que todos lo aman. No todos, no todos. Sí, todos. Estuve viendo las encuestas del canal y resulta que la gente mayor, la gente joven, la gente conservadora, los liberales, las feministas... Ya, 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 ya entendí. ¿Todavía quieres tu carta de recomendación para entrar como investigadora al programa dominical? Sí, obvio. ¿La hiciste? No. Primero me tienes que demostrar qué tan buena eres investigando. Investigo en lo que quieras. A Sebastián. Algo oscuro tienes que tener. Algo que nadie conozca. Algo que lo puedan arruinar. Algo que haga que el canal lo vote. Exacto. Antes, mejor. Está bien. Estoy estresada hoy. ¿No hay practicante para votar? ¿Pedro? ¡Muy bien, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro acá! Hola, soy Lili. Sí, de la producción del programa de Sebastián Morales, Noches sin Censura. Fuiste con él al cole, ¿no? Ah, que era su vecino más querido. Un poco aburrida tu anécdota. ¿No tendrás algo un poco más picante? Es que la gente se va a aburrir viendo videos de cómo Sebastián bailaba canciones lentas en el cole. ¿Su imitación de Luis Miguel del Día de la Madre? Ya, dale, mándamela. ¿No sientes que hay un tema que le incomode y que no debamos tocar? ¿Qué recuerdo lo pondría Sebastián mal, 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 mal? ¿A quién no podemos invitar? ¿Alguna ex que haya terminado mal con él? ¿O algún enemigo que lo odie? No me digas. Lo esperaba. ¡Gracias!